Papá, ¿estás ahí? Tengo miedo. ¿Por qué, hijo? Es que en mi habitación hay muchos ruidos feos. Vamos juntos a revisar. ¿Ves, hijo? No hay ningún ruido. Bien, papá, del clóset salen ruidos feos. ¿Ves, hijo? Aquí tampoco hay nada. Papá, quédate a dormir conmigo, por favor. Está bien, pero solo por esta noche. ¡Larín, despertate! ¿Otra vez te quedaste dormido en la habitación del niño? Entendé que él falleció hace cinco años y vos todas las noches venís a dormir aquí. ¡Ya déjalo ir!